Y con el sabor de Cecil en sus faraones ¡Rico! Fumia que nació en la playa y en el mar se refugió Fumia que lleva en su canto el sabor del trópico Fumia, fumia negra, tu ventristeces según el momento Cuando te parece me siento sufrir en el mundo insierto el que sí soy yo ¿Por qué llevas contigo el cielo divino que transmite alivio? ¿Por qué eres uno que es calino y tibio, siempre protegido por el astro sol? Fumia, fumia negra, tu ventristeces según el momento Cuando te parece me siento tan frail en el mundo insierto el que sí soy yo ¿Por qué llevas contigo ese don divino que transmite alivio? ¿Por qué eres uno que es calino y tibio, siempre protegido por el astro sol? Fumia, fumia negra, tu ventristeces según el momento Y ahora mamita, con sabor a playa Fumia, fumia negra, tu ventristeces según el momento Cuando te parece me siento tan frail en el mundo insierto el que sí soy yo ¿Por qué llevas contigo ese don divino que transmite alivio? ¿Por qué eres uno que es calino y tibio, siempre protegido por el astro sol?